En el nombre sea de Dios, aquí les voy a cantar, estos despedidos que ya se empiezan a usar, los magnates petroleros por lograr sus ambiciones. A Sevilla le ofrecieron 95 millones, el gobierno lo dejaba sin tomar ni precaución, y ya todos esperaban el grito de rebelión. En la hacienda de Palomas fue su cuartel general, allí desafió a las tropas que lo fueron a sacar. Música A Sevilla dijo a su gente, yo conozco estos terrenos, y si quiere el presidente, aquí es donde nos veremos. Para mí las terrenías se me hacen caminos reales, vamos a volar las vías y a matar a los oficiales. En el cerro la ventana se acabó su buena suerte, y el día 12 en la mañana, y este enero fue su muerte. Música Música Música